Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, ya se confirmó el parche 1.06 del Dragon Ball Z Kakarot. ¿Qué es lo que va a traer este parche? Este parche va a traer nada más y nada menos que la tan esperada máquina del tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Porque ya se filtraron las primeras dos imágenes. Una del Dr. Griff al lado de la máquina del tiempo y la otra también del Dr. Griff donde podemos ver cómo va a ser el apartado de opciones dentro de la máquina del tiempo. ¿Cuándo van a poner este parche? Según lo que pude ver, este parche va a estar el jueves 19 de marzo. Así que estamos a un par de horas de que ya tengamos la máquina del tiempo. Bueno gente, estas son todas las noticias de momento del parche 1.06 Dragon Ball Z Kakarot. Cuando salga el parche seguramente voy a estar subiendo otro video explicando bien qué es lo que trae este parche aparte de la máquina del tiempo. Espero que el video les haya gustado y les haya entretenido. Ya saben que me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada. Y si el video les resultó entretenido, con su permiso me despido y adiós.